El reporte de una persona inconsciente en el baño de un bar ubicado en el Paseo Morelos de Torreón causó la movilización de policías de seguridad pública municipal y personal de Cruz Roja Mexicana. Fue cerca de la 1 con 50 minutos de la madrugada del domingo 2 de julio que personal del establecimiento Lamexa llamó al 911 pues un joven estaba tirado en el piso y no respondía a estímulos. Rápidamente arribaron varias patrullas de seguridad pública. Los oficiales ingresaron al negocio y solicitaron la presencia de los paramédicos de la Beneménita Institución. Los técnicos en urgencias médicas revisaron a un joven de nombre Juan Antonio de 20 años de edad al cual habían colocado en un sillón luego de encontrarlo en el baño. Presuntamente debido al completo estado de ebriedad en el que se encontraba perdió el equilibrio y se precipitó al suelo y ya no se pudo levantar. Afortunadamente no presentaba lesiones por la caída, solo una probable congestión alcohólica. Presuntamente luego de una decepción amorosa había salido a tomar con unos conocidos pero al momento de que los paramédicos pidieron que una persona acompañara al hospital a Juan Antonio, sus amigos se retiraron del lugar y lo dejaron solo. El joven fue llevado al hospital de Cruz Roja Mexicana en lo que se recupera para evitar cualquier situación de riesgo a su salud. Una vez comprobado que solo se trataba de una persona en estado de ebriedad, los oficiales de seguridad pública se retiraron del lugar.